¡Adiós! ¡Adiós! Mi comida y mi chica de maíz ¡Ay, sí! ¡Señores! Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Te bailando, zapateando, que vienes y goza aquí Te bailando, zapateando, que vienes y goza aquí Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Te bailando, zapateando, que vienes y goza aquí Te bailando, zapateando La palleja no soy, Cholito me labrador La palleja no soy, Cholito me labrador Y cuando agarro mi palabra, yo me voy a laburar Mi Cholamera, su amor, y mi año la navaja Me prepara mi comida, mi chucha de maíz Me prepara mi comida, mi chucha de maíz Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Venga, separe el norte, tal es el norte de mi Perú Zapatateando, que vienes y goza aquí Que bailando, zapateando Que bailando, zapateando Que bailando, zapateando Que bailando, que vienes y goza aquí Esa salida, maestro